...que le corresponde fiscalizar, vigilar, cuidar los intereses del ciudadano. Lamentablemente en nuestro país, el Contralor, de acuerdo a la ley orgánica, depende directamente de la estructura del gobierno en turno. No es como en otros países, como en Estados Unidos, en Europa, que es por elección popular y se rompe esa autonomía, se rompe, pero cuando se desautonomía se rompe ese lazo que hay de patrón empleado. Bueno, aquí en México el ejemplo más parecido es en Guanajuato, donde la segunda minoría escoge al Contralor. Entonces, por eso decidimos que un Consejo Ciudadano a la Contraloría, en base a la experiencia que como Contralora tuvo la licenciada de mercado, fue la primera Contralora mujer aquí en Puebla en el año 96, la experiencia, estudios, investigación que tenemos sobre esos temas, que vemos que es necesario que la Contraloría cumpla su objetivo. ...hizo dentro de su campaña la propuesta de una Contraloría Ciudadana, que vigilar el desempeño de sus funcionarios. Aquí estamos, porque no somos nosotros este grupo del Consejo Ciudadano, estamos conformando la Contraloría Ciudadana, la cual la misma Secretaría de la Función Pública, reconoce estas Contralorías como formas organizadas de personas u organizaciones en favor del bienestar social. Y eso es lo que pretendemos. Queremos estar nosotros pendientes, trabajando la sociedad unida, pidiendo rendición de cuentas. Y yo le pediría algo al señor Galifayaco. No hagan indicadores sobre el desempeño de los funcionarios. Queremos indicadores sobre resultados. Podemos nosotros y debemos exigir, tenemos todo el derecho ciudadano que la Constitución y otras leyes nos dan, nos apoyan los derechos humanos internacionales, y además, sobre todo, que es nuestro dinero con el cual trabaja el gobierno.